muy buenas gente y se den bienvenidos a city game studio iba a decir pincho games studio pero también es verdad estamos aquí en nuestro estudio pincho games studio vale y bueno pues si recordáis de capítulo anterior vale estamos haciendo el juniti 2016 aunque estamos en mayo de 2018 vale al final cuesta mucho hacer los puntos vale vamos a ir dejando que vayan descansando mis queridos y amados trabajadores vale tenemos por aquí vamos a poner velocidad absurda vale quizás velocidad absurda tenemos en hospital simulator hospital simulador perdón vale vamos a hacer una actualización completamente gratuita de acuerdo y que lo vaya haciendo doy king en nuestro mega estudio perfecto vamos a ver tenemos algo más por aquí de mientras hospital simulador mundo cubo mundo cubo no vamos a sacar pinche free simulator vale por supuesto la cantidad de visitantes que nos vienen a ver vale mundo cubo pues como casi 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 es inexistente vale ya te corne pues está a puntito de terminar de programar vale el módulo de ventas perfecto esto fuera venga vamos a darle un poco de amor candela al juego vale perdón perfecto lo que digo chicos no sé ni lo que digo vale vamos a ir a la tienda digital vale bueno la capacidad total está bastante bastante bien como veis vale perfecto que más necesitamos analíticas tienda o whatsapp a quitar la whatsapp verdad yo creo que podría ser interesante vamos a decir que lo haga bueno que lo hagan los dos estudios vale ahí que se apoyen entre unos y otros de acuerdo nuestros dos estudios porque porque así va mucho más rápido y le damos tiempo a que cocayas pues genere el tinglao este de acuerdo pues nada vamos a ir haciendo esto vamos a ver hay alguna cosa que esté generando hay bueno el hospital simulador hemos quedado terceros no le ha gustado a la gente chicos me cachis en la mar vamos a sacar simulador de camiones europeos y aquí pues el baquejura chico vale hospital simulador pues es último juego pues obviamente y ciudad rascatielos venga ahí a todo bueno tenemos buenas visitas ostras tú aquí viene gente de todo el mundo para vernos por supuesto así aumentamos un poquito las ventas fijaros que he subido nada o por ahí vale y los beneficios chicos mucho más beneficio para que juras chico fiebre del transporte eso ya parece que no va a querer más gente vamos a quiero que siga el próximo dicho vale ahí dándolo todo ciudad rascatielos piden un dlc alguna actualización de momento pues no se lo podemos dar vale porque porque no no tenemos a ver si terminamos ya con los dos estudios chicos porque si no pues mal andamos con adquirir rockstone por 848 millones bueno no está mal no está mal vale vamos a poner pausa que tenemos por aquí vale las expos la game com y games com vale vamos a ver hacer una actualización vamos a hacer un dlc y que sea pues común y ti pack vale porque no lo hacen estos y que estudio doiki porque yo quería el otro estudio el ya te come este vamos a ver si tenemos otro a mira simulador de camión vamos a hacer una actualización gratuita para que lo haga este estudio el ya te como vale tampoco pide muchos puntos así que pues bueno ahí ya estamos venga que lo vayan haciendo todavía madre mía madre mía el dinero que estamos gastando pero bueno no hay juego disponible vale pues entonces ahora sí que sí chicos vamos a sacar una nueva versión en cuanto terminemos vale voy a dejar que pase el tiempo vale a que estos terminen de hacer las cosas y ahora mismo bueno mientras le vamos a pedir que vaya haciendo la parte de las analíticas son sólo cinco mil puntos vale le vamos a pedir que sólo lo haga ya te como vale ahí y nuestro otro estudio pues se mantendrá a la espera la expectativa de que termine juniti vamos a contratar porque no vamos a ver dónde te asignó en ya te como no ya te como no tiene sitio en los calles no tenemos sitio en los calles bueno por este momento asignado mundo como nos lo vamos a olvidar vale nunca ha existido mundo como bueno está bien le vamos a asignar aquí a esta buena amiga si tenemos a varias personas la teníamos contratada y no estamos usando chicos no puede ser no puede ser vale chicos pues ya hemos actualizado así que vamos a sacar un nuevo videojuego chicos vamos a sacar una nueva algún juego pues por ejemplo vamos a ver un simulador pero no sé del espacio pero este va a ser simulador simulador puro y duro vale vamos a ver ciencia ficción podría ser podría ser para el título que estoy haciendo vale a ver qué tenemos por aquí también transporte bueno es más ciencia ficción vale venga vamos a ponerlo como ciencia ficción en windows por supuesto windows 10 con bio alcohol vale así muy bien y aquí lo va a hacer doy que mal perfecto 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 y administrador de redes no tenemos vamos a pedir a pero no está más sobrecarga productor ahí porque va a salir esto va a ser un juegazo esperemos vale y a a ver cómo lo vamos a llamar a llamar programa espacial corbol vale por el querbal space program de acuerdo perfecto con la última versión de junipi juniti escribo juniti y luego digo junipi chicos estoy un poco ido de la olla vale perfecto chicos perfecto vamos a ver por supuesto graficazos en 32 bits gráficos estilo voxel no porque no es de ese estilo vale así que sin más diálogos generado por la ya soporte para joystick personajes tal tal y cual vale así no nos da mucha carga de trabajo vamos a sacar una demo para que genere jipe hay hype pero del guay del paraguay vale más cositas más cositas tenemos que sacarlo un poco para el 2020 para que entre en los premios goti tendrá que ser un goti yo creo que si no será un goti vamos a ver ciudad a rascacielos vamos a sacar ahora en este caso una actualización completamente gratuita vale vamos a actualizar el juego vale así sin más fly simulator pues para qué jura chico esto no sé si quieren más no pues esto ya nada qué ha pasado aquí nuevo competidor beckin meca meca guare en fin vale vamos a sacar una nueva actualización gratuita para para que jura chico de momento no hemos sacado ninguna hemos sacado alguna pero casi todas han sido de veces pues bueno yo creo que a esta no le va a venir mal vamos a poner super mega velocidad vamos todo me interesa lo que me digas vale pausa pausa ya hemos sacado el fly simulator pues por ejemplo vamos a sacar una actualización no me acuerdo cuáles son las últimas que hemos sacado vamos a ver si me lo dice no no me aparece verdad claro pero esto está en windows 7 vamos a aportarlo o eeeh remake no juego del año y dónde está aportear un juego vale a windows no disponible a windows 8 lo vamos a aportear quizás a playstation vale por qué no y quizás luego en un futuro a la xbox pero bueno como ya tenemos para la playstation pues venga vamos a aportear lo vale iniciamos no hospital no eeeh esto ah mira se puede aportear sin ningún problema a windows 10 con vial call y a la nintendo es guapa ah mira que bien podría podría vamos a aportear a todas estas versiones vale y nintendo esto estaba para windows 7 creo no sé si le va a llegar la esta pero bueno vamos a hablar con nintendo hola garantendo quiero publicar en la switch en la swap venga 64 millones oferta de 3 millones y medio perfecto muchas gracias compay vale vamos a ver necesitamos también la xbox vale mira bill gates ahí está bill doors jajaja que buena vamos a ver 22 millones solo bueno vamos a ofrecer 2 millones y medio venga perfecto gracias por tu tiempo bill gates bill y tres puertas vale tras 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 vale pues en principio inicie inicie cocayes el portear perfecto perfecto vale pues ahora hay que vayan porteando vamos a ver simulador del camiones europeo la primera versión aguanta 7 años nos han dado un beneficio bastante bastante guapo 2 millones no está mal no tenemos juegos del año vaya por dios vamos a ver soporte para mods música o sonido envolviente música interactiva guardado en la nube físicas realistas y por supuesto ordenador o servidor dedicado vale perfecto vamos a ver ahí van para ir sacando primero pues para la playstation 4 de acuerdo plataforma comprada plataforma comprada tracatruqui y que va a salir ahí amigo supongo será la mía puede ser a ver que más solicitud espontánea pero lo vamos a contratar oh playstation 5 chicos y supongo que la xbox serie sube vamos a agarrar todo vale pausa 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 a ver el yate como este necesitamos más gente pero claro aquí la peña está bastante bastante cabradilla no está muy contenta no tenemos a la gente contenta así que vamos a ver te vamos a mover a ti aquí vale a esta zona que estás al lado del agua y demás vale a ti también ahí a ti también con un pequeño hueco para que puedas pasar a ti también ahí a ver y aquí vamos a ver vamos a comprar tarataratará un sofá para tener aquí vale así que más que más máquinas de café y todo ese rollo aquí una máquina otra máquina de café aquí le vamos a poner otro sofá ahí a tope con la cope vale justo aquí así muy bien y yo creo que ya está bien ¿verdad? yo creo que sí espero que les interese les guste y demás vale tenemos que comprar escritorios para los nuevos así que mira estas las podemos poner aquí mirando mejor contra la pared vale uno aquí ponemos otro aquí vale y quizás vamos a ver ya salimos de aquí cómo está la gente bastante cabreadilla claro es que están un poco lejos de la zona a ver le vamos a poner pues mira aquí este también ahí tú vas a venir aquí dejando un pequeño pasillo y tú vas a venir aquí dejando un pequeño pasillo y ya está y aquí asignamos a tu nueva compañera perfecto venga no le falta el ordenador super ordenador muy bien actualizamos todos los ordenadores perfecto vamos a ver animaciones basadas en la IA vale porque ya no teníamos dinámicas no basadas en la IA cinemáticas realistas tenemos clasificaciones no en la nube módulo de anuncios y transacciones nada perfecto vale vamos a ver si en el resto entiendo que en el resto me habrán cambiado los ordenadores ¿verdad? efectivamente bueno vamos a llevar el programa espacial Corbol vale perfecto cerramos ahí vamos lanzamiento el Fly Simulator vamos a ver para la Nintendo Switch no está mal alguno me ha puesto muy mala nota pero claro es un juego un poco más viejo Fly Simulator claro esta consola todavía mucho menos pero bueno que no vamos a hacer chicos esto no lo vamos a lanzar hasta el año que viene vale vamos a dejar ahí con Jipe vale que vaya la gente que genere expectación pincha Fly Simulator vamos a hacer otra actualización a la en esta ocasión gratuita ciudad de los rascacielos nada vale lanzamiento de amigo claro es que quiero esperar ¿vale? a que llegue el nuevo año no sé si podré meter alguna cosa más cerrar no Xbox y Game Playstation 5 chicos quiero esperar para el año nuevo ¿vale? para publicar todo Windows 11 a ver si es lógico es en el 2021 felicidades has completado City Games Studio vaya se acaba en el 21 nos dejará seguir ¿qué es esto? bueno curioso cuanto menos chicos se acaba en el mundo actual bueno no está mal se puede seguir jugando bueno pues vamos a seguir y vamos a finalizar este capítulo ¿vale? y la serie ya con esto ¿vale? pero bueno vamos a esperar ya está publicamos todo vamos a ver primero que sale vale claro esto es normal ¿vale? no lo hemos aprovechado y vamos a ver Pleasure for Ice Simulator nada y vamos a ver ah pero ¿cuántas he sacado yo? ah vale ahora uff no me había fijado cuántos puntos me va a pedir ¿eh? 3.000 bueno yo creo que sí creo que lo podemos haber pasado y superado perfecto perfecto chicos perfecto vamos a ver cómo lo llama la gente bueno 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 no es lo mejorcito pero perfecto vale pues no está nada mal chicos no está absolutamente mira ya tenemos beneficios con el programa espacial Corbol ¿vale? vale me gusta chicos es que me encanta me encanta y me encanta un poco más ¿vale? vamos a ver eeeh claro la peña está pidiendo cositas y demás pero mirad el el Flight Simulator ¿vale? ya está en todas las plataformas ¿de acuerdo? ¿cómo tiene que ser chicos? ¿cómo tiene que ser? pues vamos a ver si conseguimos el GOTY ¿vale? con el programa especial Corbol ¿vale? de momento pues sin más no creo ¿vale? lo dudo mucho porque no no ha sacado una puntuación ¡ay! encima no me deja me cago en pues nada chicos lo vamos a ir dejando por aquí el juego no tiene no quiere que yo gane GOTYS ¿vale? pues vamos a ir dejando por aquí entonces la serie ¿vale? porque ya no van a ser más consolas y demás y pues yo creo que podríamos volver después de un pequeño tiempo ¿vale? si os interesa si me dejáis le dais likes o me dejáis en comentarios si queréis que volvamos con este pero planteando pues otro tipo de juegos ya sabiendo un poco más cómo funciona incluso pasándonos por encima del 2021 ¿vale? pero bueno de momento dejamos aquí la serie finalizamos la serie como digo y nada como siempre espero que os haya gustado muchas gracias por verme y hasta un próximo vídeo